¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Pero los capes no tienen ya su amor Yo también contigo fui feliz Y aquí el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el país de Estados Unidos. Este es el país que puede hacer la muerte de la guerra y llamarlo a la muerte de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!